saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es john alicea si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido y ya se acerca el Miss Universe Perú es este jueves 18 de mayo y hemos hecho todo para traerles la mejor información de este concurso pero ya llegó el top final y aquí daré mis 12 favoritas por esa corona pero ustedes aquí abajo me van a dejar sus comentarios así que sin más preámbulos vamos allá y en el puesto número 12 tenemos a darlis valderrama ella estudió ingeniería industrial y decidió concursar en el Miss Perú al ya haberse presentado en certámenes en el interior del país ella contó que por su trabajo en provincia se le complicaba llegar a lima o al menos hacerlo de manera puntual pero ahora tiene el compromiso y los medios para poder llegar y ganar si es posible la corona del Miss Universe Perú y en el puesto número 11 tengo a Natalie López ella tiene 26 años es madre de un niño de tres añitos ella es muy dedicada a su familia y a sus estudios ella dice que su mamá quiso ser Miss Universe Perú y ella quiere lograr ese sueño por ambas ella es divina es una retadora madre y posiblemente hasta reina del Perú bellísima Natalie López y ahora si entramos al top 10 con María Fernanda Malca ella estudia en la Universidad de Piura Ingeniería Industrial y de Sistemas es maquilladora profesional y como hobby en sus tiempos libres le gusta jugar tenis hacer boxeo y también le gusta tocar el piano es una hermosura de mujer tiene un gran cuerpo los colores vivos le quedan divinos creo que va a estar en ese top 10 del Miss Universe Perú déjame tu comentario respecto a mafe y en el puesto número 9 tenemos a Clarice Uribe ella ustedes ya la conocen ella tiene 24 años estudia en la Universidad Privada de San Juan Bautista la carrera de administración de empresas en el 2018 ganó el Miss Perú mundo y viajó a China para representar al país en el certamen internacional pero quedó fuera del top 30 será esta su revancha déjamelo en los comentarios y en el puesto número 8 tenemos a Stephanie Carjuaz es una joven de tan solo 18 años de edad es estudiante de medicina y fundadora de fraternidad sin límites es su propia organización benéfica que desde el 2019 ayuda a niños jóvenes y adultos del Perú ella está decidida en impactar a comunidades vulnerables así que a tan corta edad ya tiene una causa benéfica y puede estar en ese top 10 del Miss Universe Perú déjame tu comentario y en el puesto número 7 tenemos a Gianella Razuri actualmente ella es modelo tiktoker y estudia diseño de moda ella es madre también de familia y ya es conocida en el mundo del espectáculo ella tiene unos ojos una mirada profunda y a mí siempre me ha encantado desde el día que la vi así que puesto número 7 pero cuidado y no entre a ese top 5 bellísima Gianella Razuri y en el puesto número 6 cerquita del puesto 5 Larisa Farfan yo no la tenía en mi top incluso en la guerra de top 5 que hice con miso dije que la tenía súper lejos pero viendo su desempeño esta chica merece estar en ese top 6 y cuidado y entra al top 5 como les dije ella se graduó de psicología aunque es policía en el 2017 obtuvo la corona de Miss Sudamérica Perú ella es psicóloga policía reina ella es todo y merece estar en ese top 10 déjame tu comentario respecto a Larisa Farfan y ahora sí entramos al top 5 con Alexandra Balareso ella tiene 26 años ella nació en Canadá pero es de papá peruano y mamá francesa ella llegó a Perú a los 16 años y ya pues lleva 10 años acá se enamoró totalmente de su país de sus raíces se siente 100% peruana ella estudió hotelería y administración y actualmente se dedica 100% al modelaje y ahora espera dedicarse 100% al Miss Universe Perú porque espera ser la ganadora y en el puesto número 4 a quien tengo es a Natalie Terrones ella es modelo doctora bombero voluntaria tiene 27 años está representando a Lima Este y ella se graduó de médico cirujano de la Universidad Científica del Sur durante la pandemia por lo que empezó a ejercer sus prácticas profesionales en ese periodo tan fuerte así que ella tiene mucha historia ha aportado mucho a su país ella se cambió el color del cabello me parece que es un perfil excelente para la nueva organización del Miss Universe porque es bella pero también es doctora es inteligente es dada al pueblo por eso la tengo en el puesto número 4 además de que se me parece a quien a Yannick Maceta que se nos quedó segunda finalista y por qué no será Natalie entonces la que traiga la corona a Perú déjame tu comentario y en el top 3 a quien tengo es a Naty Quijano ella tiene 20 añitos actualmente es estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación y se está especializando en periodismo muy bien como yo hacen falta más y mejores periodistas desde muy chica se ha interesado por temas de actualidad y de política por esa razón pues estudia comunicaciones y se postuló en el Miss Perú para utilizar esta plataforma para alzar su voz y que otros puedan ser escuchados definitivamente una chica hermosa mucha gente dice que se parece a Catriona para mí me parece que ella se parece a Naty Quijano que es bella y que podría ganar la competencia aunque a mí me gustaría verla unos añitos más adelante y creo que sería corona para Perú déjame tu comentario y como virreina del Miss Universe Perú 2023 tengo a su Jane Cipriani ella es una modelo de 26 años que estudió la carrera de psicología también hay varias psicólogas en el grupo ella se coronó como Miss Echo International 2019 y fue la primera peruana en obtener el primer puesto sin embargo como les había comentado ella perdió la corona porque se embarazó pero ahora eso no es un problema en el Miss Universe así que ella viene por su revancha y de verdad es que es preciosa tiene porte de reina y podría entonces ahora ser su oportunidad déjame tu comentario y a quien tengo como ganadora del Miss Universe Perú 2023 es a Camila Escribens ella para quien no sepa nació en la ciudad de Lima Perú y luego vivió en Miami comenzó los concursos en el 2019 donde representó a la comunidad peruana en los Estados Unidos en el Miss Perú 2019 quedando de primera finalista lo que le otorgó la corona del Miss Grand International y compitió internacionalmente quedando en el top 10 luego ella volvió a competir en el Miss Perú 2021 volviendo a quedar primera finalista ella iba a ir al Miss Supra National pero aparentemente por condiciones de salud no pudo ir aunque si yo fuera ella hubiese buscado cualquier excusa y hubiese esperado el momento para volver a competir a la corona que verdaderamente quiero y para la que me siento capaz porque verdaderamente viendo cuántas veces ella ha competido es porque ella se siente capaz y aunque muchos han dicho de que ya no les gusta tanto a mí me parece que está en su mejor momento se ve máxima se ve segura se ve Miss Universe Perú 2023 es Camila tu favorita déjamelo en los comentarios y ya esa fue mi última predicción al Miss Universe Perú entiendo que Camila será la reina de Perú por fin porque ya lo he intentado varias veces pero todo puede pasar por eso quiero que me dejes tus comentarios que te suscribas, que le des like a este contenido, que lo compartas y que también recuerdes que mi nombre lo es John Alicea le déjáte por ver el video y que le des like a este contenido, pues el vierte de un video estáis alimentando la tela, también ahora le des like a este contenido que no se veía el video y ya estáis en mi parte 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 que lo podamos ver y ya estáis en mi parte Gracias por ver el video.